Amigos de Ciber TV, muy buenos días. Ya nos encontramos del lado americano. Esto tras ayer cruzar la frontera de Nuevo León con Estados Unidos en el Puente Internacional Colombia. ¿Qué fue lo que nos topamos durante nuestro cruce? Te platico rápido. Prácticamente todos los cruces estuvimos ayer monitoreando. Estuvieron muy accesibles, tiempos mínimos de espera entre 10 a 15 minutos. En nuestro caso, nuestro tiempo de espera fue alrededor de 10 minutos. Pero la situación era que iba un carro delante de nosotros y definitivamente nos hemos dado cuenta que ante esta situación de que todavía se encuentran bastante accesibles estos puntos de cruce, los agentes de migración están siendo muy inquisitivos al momento de hacer revisiones. Así que pues se daban su tiempo, ahora sí que se daban su taco de ojo para revisar el automóvil o la camioneta que fuera a cruzar de pies a cabeza. Hacían muchas preguntas, revisaban también los certificados de vacunación. Así que si usted por alguna situación no se ha vacunado y piensa cruzar, pues no lo haga porque sí se puede topar con bastantes problemas. Por otra parte, hay novedades en el permiso. Si usted va a cruzar más allá del Aredo McAllen, piensa ir a otro punto más al norte de Estados Unidos, bueno, pues ahora va a encontrarse con este método digital donde le van a proporcionar su número de permiso para estadía de alrededor de seis meses. Entonces, va a tener que bajar una aplicación que te dejamos aquí en pantalla y con esta aplicación te van a dar tu número, tu folio y esto es lo que va a garantizar tu estadía en Estados Unidos. Ya no va a haber el famoso papelito. Ahora mucha gente decía, oye, es que me tengo que regresar para dejar el papel para los seis meses. Ya no va a haber necesidad de esto. Vamos a tener esta aplicación que nos recomiendan bajarla de una vez. Usted ya va a cruzar, baje de una vez, va a tener esta aplicación. Ahí va a encontrar su permiso y con esta va a poder entrar y salir de Estados Unidos cuantas veces quiera durante ese periodo de tiempo que fue otorgado su permiso. Y ya no va a haber necesidad de entregar un papel al momento de regresar o salir del país. Entonces, ya está bastante monitoreado. Es un nuevo sistema que nos platicaban ayer los agentes de migración. Para que lo tengan en cuenta, si es que usted ya tiene planeado hacer algún cruce terrestre o incluso también aéreo, este corte para ambas cosas, para si usted tiene la intención de viajar, ya lo sabe. Va a ser todo completamente de forma digital. Y bueno, esta fue la parte de migración. Vamos a ver el día de hoy cómo se encuentran las tiendas. Vamos a ver qué esperan los mismos locales respecto a las visitas de los turistas. Cuánto esperan vender y cómo se esperan recuperar después de 20 meses de no tener abiertas las fronteras con México. Hasta aquí mi reporte, Sofi. Buen día.